Bien, hace una cinta es un poco apretada, que seguramente si alguna persona extraña, digamos, o algún amigo que uno conoce, dirían, digamos, dirían que es muy como, a una vez me dio el link, hable conmigo. No, no se ha olvidado, loificó, lo dificultó. Lo que he dicho por ahí, y lo reclado por video, parecía un poco, creo que sintetiza la virtud de las personas que tienen las proximidades, de la humanidad de la humanidad y de la humanidad cuando se consiguiera yo en un formato tecnológico era de la humanidad entonces ustedes saben muy bien por la vida porque ustedes han hecho y siguen haciendo no lo siguen haciendo no yo llegué hasta aquí y quedaron los ojos yo lo veo con mucha entusiasmo que ellos a la ruta y 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 a la ruta